Richard Neffio se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña. Estamos hablando del Coordinador Global Anticorrupción de los Estados Unidos durante una nueva visita a nuestro país. El emisario hizo lo propio posteriormente con otras autoridades locales, como los presidentes de ambas cámaras del Congreso, ministros de Corte y Fiscal General del Estado. Neffio resaltó que Paraguay es un socio estratégico y que la lucha contra la corrupción sigue siendo la máxima prioridad para el gobierno de los Estados Unidos en este país. Previamente se había reunido con representantes de la sociedad civil en su segunda visita al Paraguay, la primera que había sido allá por octubre del 2022. Durante estas reuniones productivas, reiteré que la anticorrupción es un key national security and foreign policy priority for the United States and includes our commitment to support civil society, free and independent media, and the private sector. Accountability and reducing impunity are fundamental in addressing and preventing corruption. Addressing corruption is essential in order for Paraguay to expand its economy and secure investment for its future while safeguarding democracy. And the United States government will continue to use a full range of tools to advance U.S. anti-corruption priorities.